Yo creí Yo creí que me era fiel y me dejó solito en mi humilde casa Sin saber a dónde fue, ahora estoy yo que la tristeza me mata Ahora vivo dando pumbos y no salgo de una rasca Metido entre las cantinas ya empeñé las alpargatas Solo por un litro de ron para olvidar esa ingrata Siento un dolor en el pecho y el alma se me quebranta Este dolor que yo tengo cualquier hombre no lo aguanta Si no se muere borracho con el atenta y se mata Salgo a fiestas nombradas Me ven emparrandao y cantando al pie de un arrapa Mis amigos me aconsejan y no hago caso porque eso nada me basta Ayer me cayó a regueños mi vieja y hasta mi taita Dicen que debo olvidarla y buscarme otra muchacha Pero como ella no creo que exista otra en el mapa Ya tomé la decisión de irme lejos hacia otras pampas Y hacia un rancho en la sabana donde hayan bestias y vacas Que oscurezca y amanezca para ver la puerta de tranca ¡Suscríbete a by